Isabel Cristina Cádiz Álvarez, Secretaria Encargada de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Desde MOA estamos entregando paquetes alimentarios a familias que hemos caracterizado que tienen niños de primera infancia, entre 0 y 5 años, que no se encuentran institucionalizados. Con esta entrega completamos 1.200, 500 en una primera oportunidad y 700 que entregamos el día de hoy. Nuestro kit alimentario consta de más de 18 productos nutricionalmente evaluados y analizados por el equipo de seguridad alimentaria. Esto corresponde a la estrategia Hambre Cero de la Alcaldía de Medellín, liderada por la Gerencia de Proyectos Estratégicos en Articulación, con la Secretaría de Inclusión Social, con la Secretaría de Salud, la Gerencia de Proyectos Estratégicos y Buen Comienzo. Estas familias que hoy reciben el paquete alimentario corresponden a personas que logramos salir a buscar y encontrar. Entregamos adicional al kit un complemento nutricional que suma Buen Comienzo. Con estos 1.200 paquetes esperamos lograr que todas estas personas que hoy son beneficiarias del programa se articulen a la red de la Alcaldía y logren ser beneficiarias en otras instituciones, en especial que se vinculen a nuestro programa de Buen Comienzo. La Alcaldía de Medellín sigue apostando por sus niños y niñas de primera infancia. En Medellín seguimos trabajando por los más vulnerables. ¡Gracias!